¡Hola! Esta me la pide mucho a mis compañeras cuando nos vamos por ahí a dar la vueltecita. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Será tu cartel y nunca sabrás. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Serás tu cartel y nunca sabrás. Nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás. Serás tu cartel y nunca sabrás. ¿Qué tal el final coreográfico? Muchas gracias.